¡Telepalpitos! Quizás coma algo así por afuera Tomando un poco de aire Terminando la semana distendido Sí, no es verdad Podemos encontrarnos en el lugar de siempre si querés Esta vez invito yo No creo, nunca invitaste No vas a debutar hoy Sí, cómo no Justo hoy vas a debutar Siempre Qué cosa vos, fíjate como el tipo Siempre Vienen todos Vienen todos porque invitan estos Mesa para 10 No, yo invito Yo invito y siempre invito Ahora me calumnian Qué feo eso Exactamente Bueno, los vamos a invitar A compartir la suerte Que ha comenzado con el sorteo Primero de la mañana De la quiniela nacional Que ha sido el 8.331 La luz ¿Quién está sonando? ¿Está sonando? No les puedo contar Ustedes nos cuentan en Facebook En Canal 9 de Bahía Blanca Allí nos encontramos 2.675 Se ubicó primero en el sorteo Primero de la mañana Bonerense 75 Los sueños Son los besos Sorteo primero de la mañana De Santa Fe 9.739 La lluvia Matutina nacional Para la primera ubicación 2.747 El muerto En el sorteo matutino Bonerense En el primer estado argentino El más encumbrado 6.684 La iglesia En el sorteo matutino De Santa Fe En la provincia De La Botita 4.698 La lavandera Y en el sorteo matutino De Montevideo En la vecina costa uruguaya 976 Las llamas Ha llamado recién A la producción Me acaban de entregar Un papelito Gracias No, acá Acá está el voucher Para ir a comer El resto lo pago yo Que vienen los otros chicos Algún caje Quiero decir No, no, ya está todo pago Bien, pagamos con la pausa Venimos Te invitamos a disfrutar Una noche a pleno show Y diversión El sábado 18 a las 2 Canta Andrea Vela Una de las voces Más conocidas De Operación Triunfo Latin American Idol Y cantando por soñar El show y la diversión Abren sus puertas para vos Vení a Bingo Bahía Divertite a lo grande En el mes de mamá Festejá con bombón escocés Vito Tortas frutos del bosque Vito O aprovechá Dos kilos de helado Vito A tan solo 160 pesos Vito En Celarayani, Colombia Y en Necochea 540 Vito Nos une el sabor Show coreográfico Torneo Sur Con la presencia Del artista Flavio Mendoza Como jurado Acompañado por el reconocido Bailarín Facundo Macei Torneo Sur Sábado 18 de octubre Asociación Empleados de Comercio Salón Borlengui En Aldea Romana Es el momento De repasar los sorteos Vespertinos En la Quinela Nacional Mientras estamos Escuchando a Ustedes nos cuentan Fácil este La tía Katie Bien 4773 La primera ubicación Del sorteo Vespertino Nacional El 73 En los sueños Y muy bien El hospital El hospital En el sorteo Buen venir En el sorteo Vespertino Bonerense 2150 La primera ubicación El 50 En los sueños El pan Vespertina de Santa Fe 7008 El 08 En los sueños El incendio Y ahí vamos Con los favoritos Para esta noche Y los días Subsiguientes 0336 5946 Favorito Para esta noche Mira Otra vez Aparecieron las chicas Algunas Bien acompañado El hombre Ah el querido Charlie Sheen Charlie Sheen Si Si Las chicas Las chicas Solamente Quieren divertirse Si Billetera de Charlie Entró a censura Viste Están las fajitas De censura Si Si Censuró muy bien Juan Pablo Porque si no Esta chica Será Esta chica ¿Será de acá De la zona La chica No son las bibliotecarias Del spa Donde estaba Charlie Sheen Tomando un baño De pintura Tiene que hacer Alguna foto local Habrá que ver Local No se Por ahí Alguien se identifica Podés ponerla de vuelta Por favor Este Fernando Nuestro director Querido Fernando Cortés Gracias Por las dudas No se Vos que ¿Vos conocés alguna? No lo digo No, no Yo no Que Mierda te va a hacer preguntas Cuando llegues Si Si estás diciendo Me parece que conozco alguna Porque vos En ese ambiente Yo no Yo los invité a comer Nada más El resto No sé quién se encarga Bueno Salgamos de esto Rápidamente Díganos Bueno Saludos acá Norma Esther Aguante los piojos Dice acá Facu Saluda a la hermana Amabel Que hoy su cumple Así que Saludos a Amabel Nora Ayer no pudimos saludarla Porque hubo una Edición especial Quería el 18 También lo sabemos ahora Y Mamucha quiere saludos Para la familia Gusto Villa Italia Al hijo menor Enzo Y al esposo Javier Que nos mira todos los días Bien Hoy cumpleaños Norma Un beso de su marido Jacobo También le mandamos un beso A Graciela Que cumpleaños Y a Julio Que también cumpleaños Tenemos también el desafío De Street View Hay muchísimas A ver ¿Cuál es la foto? Acertaron Bueno Tenemos 37 40 comentarios El lugar era Ceballos Esquina Portugal Lateral Teatro Así que Felicitaciones a todos Aquellos que Compartieron esta Foto de Street View En Canal 9 Bahía Blanca Pregunta Hablando de Tenemos ¿Cuántos Me gusta Tenemos? ¿Te acordás que íbamos a La persona que llega A los 50.000 Lo íbamos a invitar Estamos ahí Yo creo que la semana que viene Estamos en 49.834 El número 50.000 Viene Viene aquí a visitarnos Y a compartir Un ratito De esta edición Bueno El ratito de esta edición Se despide por esta semana Gracias por habernos acompañado Néstor les va a seguir contando Y mostrando La noticia más importante De la jornada Feliz Bueno Un recreito Y Les deseamos que tengan Un excelente Fin de semana Buen día de la madre Para todos Bien acompañados Como Charlie Sin Y Charlie Sin Dijo Bueno ¿Qué hago el fin de semana? Ya tengo el plan hecho Así que Mandó una selfie Mandó una foto Gente Gracias por estar del otro lado Buen fin de semana Para todos Nos encontramos el lunes Aquí con ustedes En Telepálvito Chau chau Gracias Telepálvito Telepálvito ¡Gracias!